muy buenas sean todos bienvenidos a un vídeo más de fashion celular en el día de hoy te traen un vídeo muy interesante y es que aquí tenemos un iphone 12 pro max el cual está desbloqueado o funcionando con el método tradicional o el método tmsi y en esta ocasión nuestro cliente vino a nosotros para actualizarlo al nuevo método cupé y aprovechamos para mostrarte el proceso vamos a enseñarte la sim card que tenemos instalada o el turbo sim que tiene instalado es una una sim card una mksd vamos aquí a opciones vamos a aplicaciones sim aquí podemos ver que tenemos una mksd versión 1.5 la cual no tiene el método cupé como tenemos ahí y el equipo es también de at&t le funciona perfectamente pero de vez en cuando sabemos cómo es el método tmsi se le va a pantalla de hello entonces lo que vamos a hacer es instalar una es sin vamos a mostrarte aquí que no tenemos ninguna tarjeta sin no tenemos nada entonces vamos a mostrarte cómo se haría ordenando la tarjeta sin desde nuestra página o nuestro servidor vamos a hacer la orden vamos aquí a historial de pedidos perdón a poner orden ponga orden y vamos a buscar el método de la de sin para at&t es muy importante que hagas todo al pie de la letra en este caso este equipo está reportado en entiende y por eso debemos ordenar la es sin recuerda que tenemos otro vídeo que es con servicio o sea puedes instalar está esta tarjeta o está de sin de at&t sin ningún costo siempre y cuando el equipo no tenga ningún tipo de reporte entonces aquí vamos a colocar el email de nuestro dispositivo y debajo vamos a poner el número de id muy importante debemos colocarlo sin errores en nuestro número de id como este caso es un ejemplo simplemente voy a poner un número cualquiera y le damos a poner la orden una vez que pongamos la orden luego de que se procese este por este tiempo o sea a veces es rápido a veces puede dar también unos minutos te va a llegar una notificación para instalar lo que es la es sin vamos a mostrarte cómo te va a llegar una vez que ya el equipo esté ya activado o ya la es sin se haya procesado correctamente te va a llegar un mensaje de esta forma para que sepas cómo se va a instalar recuerda que este proceso es para entiende pero igual tenemos es sin para todas las demás compañías tenemos para ti móvil directo lo que es el código qr y también tenemos la custom es sin que te hemos mostrado en varios vídeos que es compatible para varias compañías ya sean vera y son spectrum etcétera todas las otras compañías son compatibles con el método para la es sin culto recuerda que esto lo tenemos disponible en nuestra página puedes ordenarlo los eco de y también tenemos los vídeos con las instrucciones para que puedas procesarlo recuerda que puedes unirte al canal oficial de la plataforma de verlo por ti el enlace está en la descripción de este vídeo te pido que te una si aún no lo has hecho y también que te suscribas al canal oficial de fashion celular también te pedimos que te unas o que te suscribas a nuestro bueno mira lo que aquí nos llegó la notificación dice terminar de configurar una un plan de datos podemos darle a esta notificación y se va a comenzar a instalar nuestra de sin o también podemos entrar aquí en ajustes entramos a red celular y le damos a agregar es sin de cualquiera de las dos formas se va a empezar a instalar lo que es nuestra es sin de la compañía entiende esta nos llega con un enlace directo así como te estaba mostrando lo vamos a dar configurar es sin y aquí ya se está configurando nuestra sin virtual otra sin electrónica de la compañía entiende y recuerda que puedes ordenarla esta y otras compañías directamente en nuestra página y vas a estar obteniendo lo que es el servicio entonces mientras se instala nuestra es sin cuando se completa aquí vamos a empezar a ver que nos va a marcar doble señal vamos a esperar un rato y luego de esto nos toca actualizar nuestra nuestro turbo sin en este caso yo lo voy a actualizar porque tengo la dongle y el software nuevo pero si tú no lo tienes toca cambiar lo que es el turbo sin lo que sería la tarjeta sin o la turbo te tocaría cambiar lo menos como podemos ver ya aquí nos muestra doble barra de señal o sea que ya se está instalando nuestra tarjeta en t&t o nuestra de sin recuerda que este proceso va a durar un buen un buen rato porque a él la de sin luego de configurar se trata de conectarse y al no encontrar los servidores porque estamos fuera de eeuu este nos va a lanzar un error y es totalmente normal simplemente debemos aceptarlo y ya la activación estaría completa de nuestra r sin o no trae sin aquí como podemos ver se está instalando como ven tenemos ya nuestra es sin sin servicios y tenemos la nuestra compañía local que es altis recuerda que está trabajando en el modo tmsi vamos a entrar por aquí para mostrarte nuevamente aunque vamos a entrar aquí en nuestra tarjeta principal que se está aquí y tenemos en aplicaciones sin vemos que tenemos la mkcd 1.5 y no tenemos el modo qp entonces vamos a sacar nuestro nuestra tarjeta sin físicamente vamos a mostrarte también que en red celular aquí nos salen ya las dos tarjetas la tarjeta electrónica que acabamos de instalar y también la tarjeta sin física que tenemos en nuestro equipo como ven la electrónica dice aún activando esto es normal como te comenté va a durar ahí un buen rato luego de que termine nos nos va a lanzar un error le damos a ok y esto va a decir ya completamente se va a decir activado igual que la que está arriba mientras pasa esto vamos a ir actualizando nuestra nuestra r sin o nuestra tarjeta sin física en este caso tenemos una mkcd de las negras que ya tenía el cliente instalada hace un tiempo trabajando en el modo tmsi aquí la tenemos esta de la tarjeta que tiene entonces ahora vamos a actualizarla vamos a colocar por aquí vamos a bajar un poco para que puedan ver cuando conectamos nuestra tarjeta para actualizarla tenemos aquí el don del de actualización para las mkcd de nueva generación se usa este y utilizamos este software que ahí no se alcanza a ver pero lo que más quiero que vean es la actualización de la tarjeta vamos a conectarla aunque iba en este modo la parte de las luces queda para el lado contrario sea para el lado de abajo no para el lado de la marca sino para el lado para este lado es el lado de la derecha cuando agarramos así la tarjeta no se la colocamos aquí en una superficie plana vamos a conectar nuestra tarjeta sin y le damos en el programa a estar y aquí se está actualizando lo que es nuestra tarjeta a la versión 1.7 aquí ya quedó actualizada ahí ven cómo es la conexión y vamos a subir un poco para que vean el software ahí esta parte de las barras se va llenando y ya nos muestra cuando se completa vamos a la otra vez para que ustedes vean aquí tenemos seleccionado lo que es la versión 1.7 es la versión actual le damos a estar y como ven es un proceso muy rápido y ya quedó actualizada nuestra tarjeta mksd negra este es una mksd de la que te mostré en un vídeo anterior vienen en este empaque vamos ahora a colocarla en nuestro dispositivo aquí tenemos la bandejita recuerda que estas tarjetas de mksd traen adhesivo la tenemos disponible para toda la república dominicana con entrega inmediata al mejor precio del mercado entonces introducimos nuevamente como vieron es la misma tarjeta que teníamos te mostré hace un ratito que era la versión 1.5 ahora ya nuestra tarjeta tiene la versión 1.7 que es la que incorpora el método cupé como ven ahí nos vemos método mksd versión 1.7 y aquí tenemos las compañías este en este caso tenemos un equipo de antes de entiente vamos a seleccionar la compañía entiente y ahora vamos a seleccionar el método cupé vamos a seleccionar el de nuevo ok aquí nos dio un error vamos a esperar ok vamos a seleccionar entiente y vamos a seleccionar ahora el método cupé como ven versión 1.7 y tiene todos estos métodos y cupé está al final seleccionamos cupé ahí nos dio ya el mensaje de que se ha configurado le damos a aceptar y ahora esperamos que ocurra la magia que se abra nuestro dispositivo y pum ya está funcionando en el método cupé vamos a apagar la red wifi para que podamos ver la señal ahí vemos que ya está marcando lt y ahora si tenemos activo lo que es el método cupé vamos aquí bueno aquí vemos ya el mensaje de facebook y hay meses y señores como vieron de manera sencilla actualizamos el desbloqueo un iphone 12 pro max del método tmsi al método cupé una anotación y es que algunas veces cuando hacemos el método nuestro equipo queda un poco inestable que no saca la llamada o da cualquier problema con los datos para corregir esto simplemente apagamos y encendemos nuestro equipo y posteriormente ya cuando encendemos funciona ya de manera normal ahí vemos en el menú vemos mksd versión 1.7 y todas las opciones vemos aquí cupé mode que hace un ratito no lo teníamos y ya si lo tenemos con simplemente actualizar el software de nuestra rsyn si no tienes el actualizador o el dongle tendrías que cambiarla por una tarjeta que si tenga esta opción o hablar con tu suplidor si puede ayudarte con dicha actualización entonces dicho esto como te comenté mira vemos que no está estable aún se va y viene nuestra señal pero para esto simplemente vamos a apagar y encender nuestro equipo para que quede ya con total estabilidad vamos a hacer este cliente un poco más feliz ya que a veces no comentaba o sea le trabajaba bien el método tmsi pero como todos sabemos este método tiene la característica o la peculiaridad que cada cierto tiempo el equipo se va a pantalla de hello hay que volver a reconfigurar un tema señores así que este cliente va a estar muy contento al estar ya en el nuevo método cupé utilizando su misma tarjeta sin su mismo su mismo chip o su misma mksd negra no tuvimos que cambiarla simplemente actualizamos al nuevo método o la nueva versión de software cupé para poder utilizar su equipo totalmente sin fallas y sin complicaciones aquí apagamos y encendimos vamos a esperar que se active vemos que cayó en pantalla de bloqueo de activación aquí vamos a esperar que el turbo vuelva y configure y posteriormente vamos a probar esta tarjeta te la había mostrado en un video anterior con iphone 13 el cual funcionó perfectamente sin ningún tipo de fallo o sin ningún tipo de tema vamos a continuar por aquí vamos a ver que nos pasa con este también puede ser que tengamos algún temita como este equipo estamos actualizando de un método todo a otro puede ser que veamos algunos detalles o tengamos que reconfigurar vamos a ver ok entonces este queda como principal vamos a darle la principal para las llamadas principal ok principal para todo recuerda que la tarjeta principal es nuestra tarjeta sin física la que tiene el número aquí vemos que todavía nos dice activando en la tarjeta internacional o la tarjeta electrónica que acabamos de poner vamos a revisar que esté todo encendido que está funcionando vamos a ver vamos a aplicaciones sim vamos a darle a reactivar a nuestra tarjeta sim para ver si recuperamos la señal mire aquí nos está pasando también algo que le ha pasado a muchas personas y es que cuando configuran en iphone 12 he visto este caso que se le queda sin señal y a veces no entra o no se recupera de manera rápida o de manera sencilla entonces yo pude resolver un caso de estos poniéndolo en la red manual y luego de esto nuestro equipo empezó a tomar señal vamos a ponerlo manual vamos atrás y vamos a reconfigurar si de esta forma aún no nos en reactivar si de esta forma aún no tenemos servicio también lo que podemos hacer es jugar con las con la con el orden de los de las es y apagamos una aprendemos entre la es sin y la sin física vamos a intentar reconfigurar otra vez vamos a ponerlo en modo manual esta vez input insi vamos a usar el 313 13.00 le damos enviar el GID lo enviamos a sí mismo en blanco porque AT&T nos necesita este método GID aceptamos aquí volvimos a reconfigurar nuestra nuestra tarjeta sim o nuestra tarjeta si nuestra R sim o turbo sim como lo conocemos vemos que aún no tenemos señal aquí entonces empezamos a jugar como te comenté con las dos líneas ok mira ahí ahí pusimos modo avión y entró pero de igual modo te voy a mostrar a qué me refiero con jugar con las líneas y es bueno vamos a mostrarte ahí la señal ahí tenemos ya servicio como ven estamos con servicios sin ningún tipo de problema vamos a hacer una llamada de prueba antes de mostrarte el otro tip para resolver lo que es la falta de señal cuando nos pasa a veces ahí vemos que ya tenemos nuestra llamada sin ningún tipo de problemas entonces vamos a mostrarte que hacer cuando te quedas sin señal como vieron al poner la red manual seleccionamos al TIS aquí entró lo que es nuestro servicio pero si nos pasa que ponemos la red manual y no nos encuentra servicio vamos a hacer lo que te voy a mostrar a continuación entramos en las líneas la apagamos y la prendemos en este caso la es sin no me refiero. no me refiero a dejar hacerlo porque aún no se ha activado completamente aquí en esta parte donde dice activando nos va a salir un botón parecido a este lo apagamos y lo encendemos varias veces apagamos las dos líneas tanto la es sin como la sin física la apagamos la apagamos ambas y luego vamos encendiendo una y encendiendo la otra también en la parte de la es sin vamos en la en la opción vamos a mostrarte desde aquí porque en la es sin aún no se ha activado y no me la da vamos aquí en seleccionar red y vamos también a seleccionar la red apagar la red automática y manualmente vamos a seleccionarla esto lo hacemos desde la línea 1 que es la línea principal o la es sin que es la línea también secundaria o la línea es clava que acabamos de poner y vamos a ver cuando ya en la es sin nos salte este listado de las redes disponibles también podemos ahí encender lo que es nuestra tarjeta física no sé si me estoy explicando bien o no y ya ahí debería tomar servicio como pudieron ver en este caso me entró sin tener que hacer esto pero simplemente son algunos tips para que tú vayas jugando con lo que son las líneas aquí es lo que te digo apagamos aquí apagar esta línea encendemos entonces el tip es apagamos esta línea que es la línea principal entramos ok y aquí se activó para mostrarnos entramos en nuestra tarjeta electrónica también la apagamos y dejamos las dos apagadas entonces aquí podemos encender una luego encendemos la otra y así vamos probando hasta que nos toma el servicio también aquí en la sin electrónica o la sin entramos en selección de red apagamos el modo automático para que nos detecte las redes y una vez que aquí nos detecte las redes hacemos lo propio también en la sin uno hasta que tengamos la señal también podemos ir apagando encendiendo ponemos modo avión como ustedes vieron hace un ratito perdimos la señal y al poner el modo avión volvió luego de que reconfiguramos aquí esto a veces tarda un poquito y una vez que nos salga el listado de redes vemos que ya el equipo está detectando lo que son las redes esto pasa muy frecuente en los equipos del modelo iphone 12 nos han reportado esto nuestro nuestro algunos de nuestros clientes y de esta forma es que le estamos dando solución también aquí en la de si vamos a bajarlo a la cobertura lte para tratar de ahorrar un poco de lo que es la el gasto de la de la batería entonces vamos a nuestra tarjeta principal nuevamente vamos a seleccionar la red para poder recuperar nuestra señal nuevamente y luego de esto ya nuestro equipo va a estar listo aquí seleccionamos la red de nuestro operador vamos atrás vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un ratito vamos a reactivar o si quieres puede reconfigurar nuevamente lo que es tu turbo luego hicimos esto apagamos modo avión encendimos y aquí entró en servicio vamos a ver si ahora pasa lo mismo o si no tendremos que mostrarte el segundo paso lo que te explique de forma teórica vamos a hacerlo ya de forma práctica como dicen aquí vemos que se nos quedó sin servicio vamos a intentar la solución que te mostré hace un ratito pero antes vamos a configurar nuevamente lo hicimos por el INSI input INSI 310-1300 enviamos enviamos GID igual sin hacer ningún cambio y seleccionamos QPE mode y aquí quedó configurado lo que es nuestro turbo vamos a probar otra vez modo avión a ver si ahora si logramos que tome servicio nuevamente esto me ha reportado algunos usuarios señores que se nos queda sin servicio los iphone 12 y no pueden recuperarlo en este caso te mostré hace un ratito como pudimos recuperarlo pero ahora volvió y se nos fue la cobertura vamos a entrar ahora en la ESIM selección de red vamos a ponerla también de igual modo de modo manual para seleccionar de forma manual nuestra cobertura y ver si así podemos devolver la señal nuevamente a nuestro dispositivo esto es bueno que pasara mientras estamos grabando para que ustedes puedan ver cómo solucionar o qué cosas pueden hacer cómo jugar con las líneas para intentar devolver el servicio a nuestro equipo también muchas veces nos ayuda apagar y encender el equipo y con esto ya tenemos servicio nuevamente aquí vamos a esperar un ratito esto detecte las redes que están en la zona mientras esperamos puedes aprovechar para suscribirte si aún no lo has hecho dale me gusta comparte con tus amigos comparte con tus amigos comenta que este es mucha ayuda para nosotros para animarnos y seguirte trayendo contenido así como éste esto nos ayuda a crecer y a llegar a más personas vamos a esperar aquí aún no nos detecta las redes en la eSIM vamos a probar poner modo avión nuevamente apagamos y encendemos en este caso señores cuando se pone así el equipo no nos entra de ninguna forma aunque pongamos la tarjeta SIM sola a veces se ponen medio mañosos como dicen otras veces también ayuda sacar el SIM y ponerlo en un en un equipo que tenga servicio para que tome señal un equipo que esté libre toma señal en ese y ya luego nos toma señal también en nuestro dispositivo vamos a entrar las redes están durando están negadas señores con nosotros hoy ok aquí seleccionamos la red manual y vamos ahora a intentar en nuestra SIM física ok vamos a reactivar igual enviamos con el mismo INSI el mismo GID modo Coupé aceptamos la red está seleccionada manual vamos a ponerla en automático las dos simplemente aquí vamos a seguir jugando con las líneas prendemos una apagamos la otra y ahí como ven entró nuestra señal cuando apagamos la la SIM de AT&T ahí encendimos vamos a ver ahora cómo se comporta ahí vieron cuando cuando encendimos la la SIM de AT&T se nos fue la señal vamos a probar otra vez vamos a apagarla y ahí mira jajaja volvió otra vez la señal vamos a probar algo vamos a desactivar la principal vamos a activar la SIM primero y ahora activamos la otra y aquí es tema señores de buscar maña funcionamiento y esas cosas vamos a apagar miren ahí cuando apagamos la SIM toma servicios de inmediatamente vamos a encender nuestra SIM nuevamente y vemos que el servicio se va vamos a apagar nuestro dispositivo y encenderlo para ver si si ya aquí se normaliza vemos que ahí tenemos la ok ahí se fue el servicio vamos a reiniciar una vez que reinice debe continuar normal si no nos mantenemos haciendo este tipo de pruebas apagamos una línea encendemos la otra hasta que nuestro equipo ya quede totalmente estable como vieron esto es un fallo que nos dan algunos equipos mayormente en los 12 he visto estos casos o me lo han comentado pero vemos que se resuelve solamente debemos de buscar la vuelta sin desesperarnos ir probando usar algunos de los tips que te he compartido en este video y posteriormente vamos a obtener el resultado que todos queremos y es nuestro equipo completamente funcional con el método QPE ahí como vemos nuestro equipo ahora encendió y subió con señal vamos a hacer las llamadas de prueba como ven se nos fue otra vez el servicio vamos a ver que es lo que está pasando aquí señores miren inmediatamente apagamos la ESIM y nuestro equipo si toma señal vamos a apagar las dos líneas vamos a prender ahí tenemos nuestra ESIM vamos a prender nuestra tarjeta física esto está está de loco señores vamos a tratar de eliminar este SIM vamos a instalar otra ok aquí ya eliminamos este SIM vamos a enviarle una nueva que no sé por qué pasó esto señores esto es un caso para estudio como vieron nos quedó nos quedó nuestro equipo sin servicio al encender la ESIM no sé si tenga o se influya que teníamos nuestra tarjeta adentro cuando iniciamos el proceso siempre yo lo hago o sea cuando hicimos la instalación de la ESIM vamos a retirar nuestra línea red celular ok entonces vamos a enviar otra SIM para probar qué pasó ahí señores porque es algo sumamente raro no sé si tú has visto este caso escríbame en los comentarios para irnos documentando porque de verdad no había visto esto así que teniendo o sea cuando apagamos la ESIM se va al servicio o sea llega el servicio y cuando tenemos la ESIM encendida no tenemos cobertura de red es un caso muy extraño pero como les digo es algo un caso para probar hace un ratito antes de de que hiciéramos otra vez la reconfiguración funcionó perfectamente y luego se nos ha quedado sin servicio vamos a probar instalando una nueva SIM para salir de dudas si es si trae algún problema instalar lo que es la ESIM con nuestro servicio físico funcionando dentro de nuestro equipo cosa que te diría que no si alguien me dijera no mira esto pasó porque tenías la SIM física instalada o sea es algo que lógicamente no tiene sentido o sea a mí no por lo menos no me hace sentido no sé si alguno de ustedes le hiciera sentido este tipo de cosas pero nos pasó y está grabado o sea no hay es algo increíble que en verdad no me lo explico entonces vamos a instalar lo que es nuestra ESIM aquí enviamos otra vez un segundito ok vamos a configurar red celular aquí vemos haciendo la instalación de una nueva tarjeta ESIM la estamos instalando primero antes de ingresar nuestro nuestra turbo o nuestro SIM físico con el R-SIM o con el Turbo SIM para ver si esto pudo haber afectado en algo le digo la verdad si no lo estoy grabando no lo hubiese creído es algo como extraño o sea al desactivar la ESIM ustedes vieron tomó señal sin ningún tipo de problema cuando activamos la ESIM entonces ahí se iba otra vez el servicio es algo muy extraño no lo había visto pero pasó y quedó documentado o sea estaba grabado como vieron este es un video de algo muy sencillo simplemente era actualizar el Turbo SIM configurar de nuevo instalar la ESIM esto lo hicimos en menos de 10 minutos el equipo funcionó perfectamente pero al querer mostrarle algunos tips me pasó a mí y me quedé sin señal así que estamos todo esto de tiempo de más que tenemos tratando de recuperar ya lo que es nuestra señal ahí vemos que ya tenemos la doble barra de señal aquí vemos que tenemos nuestra tarjeta SIM está instalada nuestra tarjeta ESIM o la SIM virtual está instalada ya en nuestro dispositivo vamos entonces ahora como hacemos en los demás videos introducimos luego nuestra tarjeta física y vamos a configurarla vamos a marcar nuestra tarjeta o nuestra ESIM de con una etiqueta vamos a poner la secundaria esta es ah perdón que no se estaba viendo la tarjeta SIM internacional entonces nuestra tarjeta física vamos a poner la principal le damos aquí a continuar esta es ya la configuración seleccionamos que todo vaya por la principal tanto las llamadas iMessage Siri datos celulares todo se va a ir por la línea principal entonces aquí como vemos tenemos ya cobertura cosa rara señores si me lo dicen no lo creo vamos a apagar el wifi para que veamos que tenemos la red LT ok vamos a encender el roaming para poder ver nuestra red o nuestra cobertura de datos como ven aquí tenemos el roaming está apagado vamos a poner por aquí para que vean que una vez lo encendamos encendimos el roaming y de una vez tenemos el indicativo de lo que es la señal ahí vemos que tenemos LT y se ha configurado todo sin ningún tipo de problemas entonces ya ahora ahora si está listo nuestro equipo nuevamente como vieron se nos fue la señal y ustedes pudieron observar la travesía que tuvimos que hacer para recuperarla así que señores ya este equipo está listo para nuestro cliente vamos a apagar y encender para que nos permita ya hacer la llamada y no lo voy a mostrar otro tip más con este equipo para que no se nos vaya a perder de nuevo la señal como vieron tomamos unos minutos importantes ahí para poder recuperar lo que es la cobertura tuvimos que cambiar la ESIM porque no lo entiendo esto no debió pasar pero misteriosamente ustedes vieron cuando apagábamos la ESIM tomaba servicio y cuando encendíamos se quedaba sin servicio al instalar una segunda ESIM vimos que ya funciona de manera correcta ahora reiniciamos para que se ajuste lo que es el método ocupe porque hacíamos una llamada y no nos permitía vamos ahora a ver ahí si vemos que tenemos señal sin problemas no relaje te refuta la señal otra vez aquí nos dice como si no tuviera SIN puesta vamos a esperar unos minutos ahora nos dio error de SIN vamos a retirar y introducir nuestra tarjeta así nuevamente ok ahí si ahí tenemos señal pero no nos ha entrado no nos está indicando todavía los datos vamos a intentar reconfigurar el método manual señor hay casos que nos llegan y de verdad lo que como te dije hace un ratito es un trabajo de 10 minutos miren por donde vamos tenemos ya casi 40 minutos y nuestro equipo se ha puesto en super maña vamos a intentar recuperar nuestra señal ok vamos a poner la red manual seleccionamos la compañía local y aquí como vimos entró la cobertura vamos a probar una llamada y aquí ya está funcionando de manera correcta señores lo logramos pero nos puso a sudar un poco o sea perdimos unos cuantos minutos para poder recuperar lo que es la señal y la cobertura pero al final lo hemos logrado tenemos ya el método coupé andando y corriendo de manera normal en este equipo que nos llegó estaba desbloqueado con el método TMSI el cliente tenía algunos algunos problemitas salida pantalla de hello botaba la señal ahora le va a ir mucho mejor con este nuevo método este es un iphone 12 el cual está bloqueado para la red en TNT aquí tenemos por aquí te voy a dejar un botón para que te suscribas si no lo has hecho y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido gracias por vernos somos fashion celular para que te suscribas y de este lado